No, el setup universitario, miren esto, miren esto Buenardo el setup Amigo, el admin del f... Amigo, ¿me tenés de fondo de pantalla? ¿Me tenés de fondo de pantalla? ¿Qué? ¿Me tenés de fondo de... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me tenés de fondo de pantalla, amigo? El verdadero simp El verdadero simp El verdadero simp Hola, Gibel, ¿cómo has estado? Tuve problemas, pero ya ando acá El victorio El victorioso El victorioso Aba arriba Fuerza Y estamos bien, estamos bien Por ahora sobreviviendo a las funas Por ahora vamos bien A ver Podemos ver una habitación muy... A ver, estás muy desordenado Hay que decir la verdad, sos un sucio Sos un sucio, sos un sucio Sos un sucio A ver, sos medio sucio ¿Quién lo subió? Gonchi, sos medio sucio, Gonchi Gonchi, sos medio sucio ¿Quién lo subió? ¿Qué? Clave, Gonchi Fachero ¡Te amo, pastelito! ¡El simp! ¡The real simp! es mío a ver unos meses de compras y los vidrios son pinturas propias está incompleto porque le presté manga a mi novia, opa suscriptor con novia voto doble voto doble, lo siento falta Shingeki no Kyojin Lost Girls grande admin, a ver que bueno esto no el Kiritos el Kiritos yo tengo este muy buena las pinturas que hiciste muy buena las pinturas que hiciste opa pintó decoración que lindo que lindo este está muy bueno también muy bueno mi colección opa tenemos un millonario opa tenemos un multimillonario aquí opa opa este de a ver Nero cuantos bits has dado en este canal seguramente diste muchos porque tenemos un multimillonario los tiene hasta en bolsita opa hasta en bolsita opa tenemos un multimillonario entre nosotros en bolsita hasta en bolsita tenés lo de full metal yo los tengo ahí tranqui las kinti las kintiputas set up y colección todo 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 las kintiputas ah we que es esto ah mirá tenemos un multimillonario tiene cds tiene todo ah we tiene una shonen jump ah we no no es una shonen jump es la revista de shingeki ah we tenemos un multimillonario tenemos un multimillonario hay gente multimillonaria acá hay gente multimillonaria y si ustedes son multimillonarios yo soy multimillonario algo humilde admin no me ignore por favor tiene las verdaderas esferas del dragón clave el ventilador que te apunta a los huevos cuando te haces la paja yo lo reconozco tengo este funko este me gustaría y este también no las verdaderas figuras que buenas están estas figuras tiene un funko gigante de trunks el pelado al que le comen la germu está bueno buena colección buena colección fan de marvel fan de marvel a ver fan de marvel nos cuesta verlo llegó el millonario opa millonario una notebook opa le arrancaste el cartel seguramente esto se lo pegaste en un momento de tu vida en el que creías que era funi ponerle cosas a la computadora y después te diste cuenta que esto no te hace gracioso o interesante te hace virgen pegarle cosas a la computadora te hace virgen te hace te hace un un boludo y te diste cuenta y lo tuviste que rascar ahí por eso quedó mal corto chicos no le pongan cosas a la compu que después se lo puedan arrancar ¿entienden? porque queda fea la compu está hecha de forma estética para que no le pongas nada en el estuche de la compu podes ponerle lo que quieras porque podes cambiar el estuche lo otro no lo otro no lo otro no y mansitos ¿viste? se lo pones y se lo sacas cuando ya no te guste ¿viste? muy bien dos tomos de yoshos por favor aléjate de mi pene hay otro millonario hay otro millonario este es mexicano por los mangas de panini felicidades personas de mexico estás muy cerca opa mirá el tecladito opa ay tenemos un pianista entre nosotros tiene compu netbook notebook tiene un coso de sonido ay tenemos un músico tenemos un músico nintendo player yo también soy player de nintendo pa pero te gusta la xbox te iba a decir que era un muy buen setup pero te gusta la xbox jugás xbox no 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 ya está mal game sin player game sin player no no toleramos game sin player aquí no no game sin player no game sin player no game sin player no game sin player no en este stream no no aceptamos game sin player muchas luces led unos auriculares ahí para hablar con micrófono con tu novio online me parece muy bien lindo mouse lindo teclado buena la vaselina para la cola esto no sé que carajo es pero sos game sin player amigo sos game sin player entendés no no el game sin player eh no me duele puro trabajo en esto los de catequio yo tengo los mismos ah bueno mira esa colección de shingeki muy buenos los pokemon tenemos un conductor profesional y un player profesional de guitar hero buena colección buena colección me interesa muy buena colección que será eso no quiero entrar no hay setup pero si mangas y mi trabajo bordado de shunpei buenos mangas buenos mangas me quiero comprar la edición de panini de fruit basket esta me la quiero comprar que bueno que está este bordado ni mi abuela en sus mejores años nat ni mi abuela en sus mejores años medio humilde a ver que será esto a ver shingeki y ay mirá esto opa una gráfica potente multimillonario no nos está regalando una rosa pa mi pa mi pa mi pa mi esto para mi la rosa para mi va we we relax ah we los multimillonarios es una cosa de loco yo acá haciendo stream pensando que es para gente humilde y el tipo me pela este maquinón increíble fachero el admin gran monitor gran monitor que monitor es de que marca es un samsung ojo 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 muchas fotos que está acá que tenés pegado porque este papel está manchado amigo si terminás la paja no dejes el papel ahí puede entrar alguien a tu habitación no se deja ahí el papel ok